Advertencia. Este video incluye groserías, vulgaridades y obscenidades. Si usted es sensible, se recomienda no ver el siguiente video. Apto para mayores de 18 años y mayores de 15 años acompañados de un adulto responsable. Alerta de humor negro. Esta es la parte 4 de la segunda entrevista a Mowgli. Las partes 1, 2 y 3 te las dejo en el link del comentario fijado. Ah, otra huevada más. Si te gustan los videos o te cagas de rece con el contenido, aquí te dejo el código YAPE solo si deseas y estás en condiciones de brindar apoyo económico para el crecimiento del canal. Si no tienes dinero, ya sabes que con tu like y tu comentario, este video aparecen recomendados para otras personas que también quieren cagarse de risa como tú. Ahora sí, corre video. La gente nos hace mierda en los comentarios. Nos dicen, puta, retrasados mentales. Dan asco. Irrespetuosos. La cagas con tus chanchos. ¿Por qué te tiras pedos? Me tiré el chancho, me tiré el chancho. ¿Un problema? ¿Un problema? ¿Ah, tú has visto pataclón? ¿Te has visto pataclón? Yo también he visto. Es bacán, de un pata que tiene nariz roja, ¿no? Cataclón, pero tú has visto cataclón. Con Susy Díaz. Si la tigresa del oriente te da un millón de dólares para que hagas un trío con la tigresa y con Susy Díaz, ¿lo harías? Un trío... Puta, no, calza de asco tirar con esas tías. ¿Te pareces a Murdoch de gorilas? Acá es la foto. Puta... Igualito, ¿eh? No sé, un... ¿Tienes sida? No, mamá, no. Arcano no me ha contagiado. ¿Te depilas la vagina? La vagina... Tengo pines, güey. La concha. Tengo... ¿Con quién quieres... ¿Con quién quieres cachar? ¿Con Monique Pardo o con Dayanita? ¿Con Monique Pardo? ¿Quién Monique Pardo? ¿Eres gay? No, mano, no soy gay. ¿Verdad que al pollo que le regalaron lo cachaste y murió? ¿Cuánto te mide el cuero? Manda un saludo a Andrea Rivera. Dice que es tu fan y que le dediques un... Algo. ¿Que le dediques algo? No soy. Bueno, para dedicar un... Un saludo para Andrea Rivera, dile. Un saludo para Andrea Rivera. Un saludo para... Eh, Rivera. Un saludo para Andrea Rivera. Un saludo para Andrea Rivera. ¿Qué le puedes dedicar? No sé, mano. Un chanchito, dedícale. ¡Uy, flaca! Sí, pe. Ahí está, Andrea te va a dedicar un chanchito. Dedícale tu chanchito, pe. Ya, dedícale, pe. Ahí ya, siguiente, siguiente. Claro, pe. ¿Cuánto tiempo llevas con la joven? ¿Cuál crees que sea tu propósito en esta vida? Ya le respondí a también yo. ¿Cómo saliste? ¿Cómo lograste escapar del sótano del Padre Domingo? Ya, lo han preguntado a también. Ir al futuro, volver en el tiempo. Ir al futuro, volver en el tiempo. ¿Ah? ¿Cada cuánto tiempo te ríes? Cada tiempo me río. Mi risa, no sé, pe. Cuando me doy risa, pe huevo, no me ríe por la hueva también, pe. ¿Cuántos años cachaste? Ah, no, no has cachado, dijiste nada. No, cachado, ya sé. Soy pito, soy pito. ¿Cuánto te paga el cholo de mierda, pe, Mowley? No, papi. ¿Qué? Mi pecho, weón. No, 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 no. No te paga. Mowley, ¿extrañas a tu ex? Mi ex, no, mano, no lo extraño. ¿Es verdad que tu flaca te dejó por ser chipi? No, mano, sí, no lo ha visto, pe. ¿Cómo vas a ver que soy chipi? Ellos dicen que tú te ríes mucho, estás desnutrido, flaco, todo chupado, todo, mucha pasta te metes. Dice que tienes que dejarlo ya de una vez. Debes dejarlo. ¿Tú eres así, natural? Natural, papi. Puta que ya, ahora te cago. ¿Qué haces todo el día en esa etapa de tu vida? No, ¿qué haces todo el día en esta etapa de la cuarentena? Ya, le preguntaba también en el primer video. ¿Qué haces, pe? No digo que paro viendo animes. Ah, sí, ¿no? Sí, pe. ¿Tú tres favoritas? Ya, hay dos tipos de tres, pe. ¿Al tres porno? Hay tres. Ah, dijiste Mónica Sánchez, ¿no? Ah, sí, pe. Mónica Sánchez, Melania Urbina y ¿quién más? Y ahora... De... De... De puta de... A ver, ¿quién, pe? Hay varias buenas acá, un... Varias buenas, un... Pero que me llega a la pinga, a la pinga, a la ola también. Con esas babositas de esto de guerra, de esas babositas que se quedan, dice ya. Ya, tú prometes acá al público hacer un video exclusivo donde me llega a la pinga, donde tú digas todo lo que te llega a la pinga. Me llega a la pinga. Próximamente me llega a la pinga de Molly, lo estaba diciendo ahorita. Me llega a la pinga, este guerra. 5.000 likes al video y lo publicamos. Sí, sí. Claro, pe, papi. Ya, siguiente, siguiente pregunta. Puta, Nicolás, esto es... Puta, que actúa piolás, sagún. Piolás actúa. Nicolás, por chena. Ay, puta, piolás actúa, papi. Piolás actúa. No, pe, eso, guardalo para el otro video, pe. Al otro video. Ah, sí, sí. Ya. ¿Te gustaría tener moglicitos? Sí, moglicitos, pero, puta, cuando tengan mis 25 años, pe, ca. ¿Tus hijos tú quieres que nazcan así como tú eres o que nazcan mejores que tú? Mejores que yo, pe, pero no sean tan giles, pe, o sea, no sean tan... O sea, tengan, puta, así, tengan su callecita, pe, o sea, así, puta, están ganas a pelotear su trompito, su bolita, así, mi puta, cuando yo jugaba mi bolita, mi trompito, mi belly bay, mi staff, pe, ca, o sea, me voy a jugar mi play 2. Claro, pe, no, puta, que no se vayan a esa mierda a jugar Free Fire for Life, esa mierda que no vayan a jugar, pe, 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 claro, pe. Me sorprende porque has mejorado, ¿no? En la entrevista pasada no podías conectar dos palabras, ahora, puta, te explayas de la concha a su madre. Ah, y que tengan un buen futuro, pe, un mejor futuro que yo, pe, papi. Me haces acordar a Forrest Gump, déjame decirte, hermano. Me haces acordar a Forrest Gump, que te quiero decir, ¿no? Me haces acordar a Forrest Gump en la película, cuando nace su hijo y él piensa que su hijo nace mongol, pe. ¿Forrest Gump? Forrest Gump, pe, le dice a la flaca, no, no ha sido como yo, di. Y la flaca, no, es muy inteligente. Y si, su hijo era más, no era mongol, pe, como Forrest Gump. ¿Forrest Gump? Me haces acordar, pe, déjame ver. ¿Qué es Forrest Gump? Forrest Gump, pe, ¿nunca has visto Forrest Gump? No. ¡Demonios, Gam! ¡Ah, eh! Eres increí... ¿Pu... es? Tu IQ debe ser de 3,000. ¿Fumas Terocal o María? Ni una. Porque en los videos sales hasta la hueva. Ni una, papi, ni una. Y Kiko ya revela que eres chupapingo. Oye, chupapingo picada. Tú vas a chupar la pinga. ¿Dinero o felicidad? Felicidad, papi. Un poco de dinero para sobrevivir, aunque sea, para alimentarme y la felicidad, pe, papi. ¿Cuál es tu? Porque el dinero no hace la felicidad, pe, papi. ¿Sí o no? Sí o no. Oye, este concha sumar hoy día está filoso, es un huevo. ¿Te crees? ¿En serio, mongol? Nosotros acá te traemos para que cagues de risa nomás. ¿Quién te quiere para que des mensajes, mongol? Acá te queremos para que... ¡Ay, imbécil! Esos imbéciles que tienen dinero, babosos y se esvergonzando de sus raíces chupapingas. ¿Filosofo eres? Tocas, tienes que venir a reírte nomás. Para eso te entrevistamos, para que te rías. ¿Quién quiere que des mensajes de filosofía, mongol, de consejos? Muy fuerte, güey. 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 Otro, otro. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Y qué sientes? ¿Cuál es tu platillo favorito de comida? ¿Y qué sientes por ti, Cholozoy? ¿Qué piensas de ti? ¿Cuánto te quiere? ¿Cuál es tu platillo favorito? El platillo favorito es... Ah, el SP... Torta de papa, pepapi. A mí es... ¿Qué pienso de ti? Yo pienso que mi hermano es un ángel. Mira, mira. Él es mi inspiración. Gracias a él, yo soy lo que soy. Si no hubiera nacido él, yo no sería lo que soy. ¿Entiendes? ¿Me entiendes o no me entiendes? ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡Qué cabrón! Te juro, o sea, yo me... Yo me inspiro en él. Porque por él yo soy... Elegí ser profesor. Por él yo me gusta hacer reír a los demás. ¡Sí! ¡Ay, cabrón! ¿Te comerías a un varón? No, la canción, fe. ¡Ah! ¿Qué piensas estudiar? Mowgli, mándame saludos. Un saludo para Matías. Dile un saludo para Matías. Saluda para Matías. Hay una teoría que está dando... Hay una teoría que está dando vueltas en el internet. Mowgli, tú vienes del futuro. La gente piensa que tú eres mi yo del futuro. Que ha venido a ayudarme a ser famoso. Dicen. ¿Tú qué opinas, hermano? No, papi. ¿Sabes? ¿Eh? No soy del futuro. Mowgli, ¿sabes leer? Sí, mano, sí sé leer. Mowgli, eres un capo, mierda. Tú y tu brother me hacen cagar de risa. Salúdame concha tu madre. Puta, qué agresivo, mi cara. ¿Cómo se llama? Diego Charalia. Un saludo para Diego... Charalalala. ¿Te gusta el chorizo portuano? ¿Qué chorizo portuano? No entiende, mi hermano. Yo tampoco. ¿Eres cachaperros? No, mano, no. Y a ver, papi, ¿qué pregunta le harías? No, ni mano debería hacerle caso a mi germa. O ya está, se acabaron las preguntas. ¿Sí? ¿Se acabaron las preguntas? En la anterior entrevista, es que acá te lo he hecho todas, apurado, apurado. En la otra entrevista no lo hice todas. Muy bien, ya se va terminando el video. Ahora por arte de magia vamos a hacer que de noche se transforme en día. Se transformó en día ya. ¿En día? Ya estamos de día. Espérate, espérate. A ver, 3, 2, 1, 1. Ahí está. Ahí está, de día. De día ya. ¡Calla mierda! Muchas gracias por la entrevista, Gran Mowly. Gracias por aceptar la invitación y un saludo para todos tus seguidores. Un saludo para todos. Gracias, por... Hablamos. ¿Y en dónde te pueden seguir tus redes sociales? En Mowly SZ, papi. ¿En dónde? Mowly SZ, es Instagram. Ah, en Instagram. Muy bien, síganos. Muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Ah, te tenemos un regalo. Te tenemos un regalo. Ah, acá. Acá, la producción te ha traído un regalo. Este, de parte de todos tus seguidores, la producción, este polito, te hemos traído acá. ¿Y el pelado? No sé si te puedes probar, a ver si te queda. Polita, ya, ya. Pruébate, porfa. A ver, siéntate, a ver cómo te queda. Sienta, por favor, para que te vean los seguidores. Siéntate. Ya. Uy, no, he hecho hoy, papi. ¿Te gusta el regalo? Claro, pues todo un delincuente. Un consejo que le quieras dar a la gente antes de despedirte del programa. Un consejo que le quieras dar a todos los jóvenes, como tú, que quieren seguir tu ejemplo. No, ellos te ven. ¿Qué ejemplo le... ¿Qué ejemplo tú le quieres dar, pues? ¿Qué ejemplo le darías a los que te ven? ¿Ah? ¿Qué imbécil? ¿Qué imbécil? ¿Qué imbécil? ¿Qué imbécil? ¿Cómo era de la pregunta, papi? ¿Qué? ¿Ah? Que cumplan sus sueños, pero que no se rindan. Sigan hasta el fin. No se rindan. Mowly, muy bien. Muchas gracias. Adiós. Mowly SZ. Para ti, bebé. Oh, espérate, espérate, espérate. Suscríbete, dale like y comenta para que lo recomienden el video. Ahí abajita hay un pulgar así, 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 así. Y le das IP, papi. Like. Y suscribirte y comenta. Y le das en suscribir, en la campanita y le das en campanita a todos para que te diga todas las notificaciones. Por cierto, yo solo doy corazones a los que ponen los minutos de las partes donde se han reído. Eso nomás. Yo no doy corazón a nadie más. Y doy pena a las flacas. Listo. Vámonos. Chao. Chao, peco, un cheto. Mare que sigas ahí. ¿Ah? ¿Qué sigue ahí, peco, un gol? ¿Qué pasa, causa? ¡Gaaaa! Quitale esta vaina. Acá la gente. No, 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 no lo saquen, no lo saquen. Para que vean cómo estamos, ¿no? Ahorita yo lo alumbro, ahorita lo alumbro. Espera, espera. Mira cómo está parado. Esto es un cilindro y hemos puesto iluminación en un banquito y ahí está, vean. Le he contado mi historia ya de... Amigos, muy buenos días. No lo muevas, está maría. Bueno. Amigos, ¿qué tal? Pasa rápido, que ya es tarde, huevón. Se hace de noche. Puta pobre que se oscurezca, ¿ya? Y ahora despedimos. Muchas gracias por la entrevista a Gran Mowgli. Gracias por aceptar la invitación y un saludo para todos tus seguidores. Un saludo para todos. Gracias, po. Hablamos. ¿En dónde te pueden seguir tus redes sociales? En Mowgli SZ, papi. ¿En dónde? Mowgli SZ, es Instagram. Ah, en Instagram. Muy bien, síganlo. Muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Ah, te tenemos un regalo. ¿Qué? ¿Ah? Que cumplan sus sueños, que no se rindan. Sigan hasta el fin. No se rindan. Mowgli, muy bien, muchas gracias. Adiós. Mowgli SZ, para ti, bebé. Ya, ya está. ¿Qué es eso, nomás? Ya está, ya. Ahora sácatela, huevón. Este que... Si no se cago la batería y la memoria, ya no hay para el final la despedida. Es verdad, eh. Se va a hacer de noche y luego va a aparecer de día a honger. Se define. Ya. Toma los lentes, toma los lentes. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Puta da risa. Antes de empezar la entrevista, acá les vamos a dejar el código YAPE. Ya saben que es para colaborar, para hacer crecer el canal con su aporte. Podemos generar ingresos y también podemos invertir en mejores cosas para el crecimiento de este canal, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿De qué? Del YAPE, pequeñapén. Ah, que ahí va a estar el código, pepapén, que apoyen. Ya, gracias. Gracias a eso, Mowgli ya no tiene el polo del Barça, ahora tiene el polo del Juventus. ¿Te das cuenta? Si, esto no te crees, escucha tú. No, no, no.